Por sexto año consecutivo, el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas refrendaron una vez más su compromiso de servir a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Este vínculo que inició el 10 de junio de 2008 ha permitido la realización de diversas acciones de impacto social. Y vamos a cumplir lo que es uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, que es impulsar todos los programas a favor de los jóvenes y los jóvenes. Ambas partes se comprometieron a desarrollar iniciativas y proyectos académicos de difusión, capacitación y educación que contribuyan a la formación de valores. Este propósito general es el marco en el cual promoveremos específicamente la difusión de programas, campañas, exposiciones, foros, cursos, talleres, mesas redondas, conferencias, entre otras otras actividades con contenidos particulares que son parte sustantiva de nuestro programa institucional de educación continua. Otro valor agregado será la coproducción de programas y la edición de discos compactos para impulsar el talento de grupos tradicionales del Estado y de la Escuela de Música. El acuerdo también aborda contenidos relacionados con valores familiares, caravanas de vida, género, migración y frontera, entre otros aspectos. En las imágenes, Alberto Salinas, Claudia Cantón Chiu, Díaz Noticias. Gracias por ver el video.